¡Escándalo! ¡Chúpete esta es la que te mando la otra, mami! Mira, voy a empezar, porque no sé ni por dónde empezar. Pues, ¿qué pasa? Que me tiran mensajes los de Jailene y se creen que van a convencer a la gente a que, obligado, quieren que quieran a Jailene. Y como que están inculcando odio, nadie odia a Jailene, aquí se dice solamente la verdad. Ustedes mismos están haciendo, no sé quién es lo que están. Yo no sé si ustedes están ayudando o desayudando a Jailene. Porque al ustedes hacer estas cosas, lo que hacen es desayudando a la persona, porque entonces la gente le coge más odio. O sea, tú estás inculcando odio hacia Jailene. ¿Sabes por qué? Uno, porque te estás contradiciendo. ¿Ok? De todo lo que dices. Mi gente, cuando una persona amenaza a mí, a mí me pueden matar. ¡Ay, mira! ¿Quién diablo quiere estar en este mundo? ¡Tan feo! Le voy a decir algo. A mí me hacen un favor. A mí las amenazas no. Así que, si a ustedes se les ocurre amenazarme, a mí las amenazas no. Con eso conmigo no va. Están amenazando por ahí al pilero, al otro, al otro. Tienes que recognize. Porque a mí las amenazas, a mí me encanta que me amenazcan. Macho, me pongo más cojonuda todavía. Eso es lo primero que te voy a decir. Yo aquí hablaba neutral. Sí me gustan las canciones de Carol. Pero tú me estás hablando a mí, te estás contradiciendo de que fanatismo es malo. Pero, mami, ¿y qué tú llamas tres párrafos? Eso es fanatismo. Oye, no seas hipócrita. Porque eso es tener... Eso sí es fanatismo. Porque aquí yo hablo de todo. Y ahora me da más pena esa muchacha. ¿Tú sabes por qué me da más pena a Carol? Y ahora sí que voy a apoyar a Carol. Yo no... Yo no era una... Mira, yo me encantan las canciones de Carol. Pero ahora sí que yo me voy a poner fanaticada de verdad. Para que tú veas lo que es una fanaticada. Porque... ¿Cómo tú me vas a escribir a mí tres párrafos? Mi gente tres párrafos y ella hablándome a mí de fanaticada. De que la fanaticada es malo. Pues mira, coge los consejos tú. ¿Cómo tú me vas a tirar a mí tres párrafos aquí a interrumpir mi página? Váyase... Si tú eres fanática de Yailin. Pues vete a apoyar a Yailin. Vete para allá. Apóyala. Riega su música. Es más, a un canal. Como yo hice, a un canal. ¿Por qué no haces un canal? En vez de estar hablando mierda. Y metiéndote en las redes de la gente a joder. Viene y me dice... Les voy a decir, mi gente, todas las estupideces que dijo esta tipa. So, pero yo solo voy a hacer corto. Porque no me da... No voy a leer todas las estupideces y el párrafo este completo. Que está aquí. Y ella se llama... Y que la verdad, que sé yo, la verdad... Espérense un momento. Les voy a decir. Hay un grupito. Un grupito por ahí. Que quieren obligar a la gente. Y lo que hacen es causando problemas. Y lo que hacen es que están odiando... Están haciendo que odien más a esa muchacha. Cuando la muchacha no tiene ni la culpa. Es ustedes. Ustedes son... Ustedes los fanáticos locos. Porque eso es cosa de locos. Eso es cosa de manicomio. Deben de coger a esa gente así. Y meterla en un manicomio. Porque eso es hasta... ¿Quién sabe? Espérense un momento. Que les voy a decir. Se llama... Ella se llama... Ella va por el nombre de la verdad. Algo así. ¿Qué verdad? Yo te voy a decir la verdad que tiene ella. Ella se contradice diciendo que lo único que le importaba... A Karol G. Era estar con Anuel. Pues claro. De eso es que se trata el amor. Jodía estúpida. Se trata... No seas bruta. Se trata del amor. No se trata del dinero. Ahora no me hagas hablar. Porque otras mujeres... Están con él por el dinero. No por amor. ¿Ok? No sé que tú... ¿Cuál es el significado tuyo de amor? Nena. Vete para la escuela, mi teen. Porque estás bien atrasadita. Que Astrid prefiere a Karol. Y que para compartirlo. Que eso no tiene ni sentido. En verdad no tiene sentido. Porque ahí el hombre es el que tiene que respetar. Y a Astrid le gustaba a Karol. Porque se llevaba a su hijo. Y porque tenía una buena relación. Si Anuel... Porque déjame decirte que hay hombres manipuladores. Y a veces las mujeres tienen que hacer cosas. Y estar con hombres. Para que el hombre haga lo correcto para sus hijos. Porque eso me... Te lo digo por mi propia experiencia, mami. Porque no voy a entrar en detalle. Pero a veces uno tiene que hasta tener relaciones con alguien que uno no quiere. Por los hijos de uno. Solo seas bruta. Eso se nota que tú eres una chamaquita. De esa ignorante. Que necesita escuela. Y que necesita que pase un poquito de trabajo. Para que tú comprendas las cosas de la gente. Nena. Ella viene y me dice en los párrafos eso. En los 20 párrafos que me tiró. Que no me interesó ni leerlo todo. Porque lo que leí fue un poco. Como que dije, mira, ni voy a perder mi tiempo en todo esto. Porque es cosas insignificantes que no me interesan. Y que... Mira, vete a otro canal a hacer esos discursos. Porque los discursitos esos no me interesan. Y criticarme a mí tampoco me interesa. ¿Tú sabes lo que hago yo con eso? Me lo paso por donde no me da el sol, mami. Así que, chequeate esto. Me dice... Nena, ella dijo que las fotos... Porque mucha gente guarda fotos. Algo de las fotos. Que porque... Que ella guarda las fotos. Y que se cree que Anuel va a volver con Karol. Mira, joya ridícula. Yo tengo fotos también de mi ex. Esos son memorias. Eso se llama memories. Y eso no se puede borrar. ¿Sabes por qué? Porque lo que vivieron ellos dos... Yo estoy segura que Anuel todavía piensa en eso, mami. No seas bruta. Deja de estar defendiendo lo indefendible. Ahora digo yo. Dice que tiene Anuel para el... Eso, lo dudo. Diciendo algo del bebé. Ok. Espérate un momento. Yo tengo tatuaje todavía de mi ex. No me da la gana borrármelo. ¿Sabes por qué? Porque el pasado es pasado. Y yo lo tengo ahí por algo. Porque fue algo bonito. Yo tengo... Todavía mi gente, miren. Yo tengo un tatuaje que yo no estoy mintiendo. Coño, no se ve. Está... Está en mi... Aquí. Mira, si ustedes ven un poquito. Ahí está el tatuaje de mi ex esposo que me dice... ¡Mua! Mariano. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y tengo retratos también. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? Eso es cosa de ignorante. De gente retardada. Pero espérate un momento. Eh... ¿Qué por qué ella no se quitó el tatuaje? Entonces la tipa está tan loca. ¿Y por qué más no se quita el de él? ¿Qué tanto ama a Yailin? Porque él salió con el tatuaje de Karol G, de Carolina. Mira, no sea... Ustedes están haciendo el ridículo. Escribiendo a mami tanta estupidez. Porque Anuel... Tiene todavía el tatuaje. Y eso no significa... Ustedes quieren obligar algo. Ustedes quieren obligar o meterle por los ojos a Yailin. Por... Por... A la gente. Cuando ustedes lo están haciendo mal. Pues mira. Si tanto te preocupa Yailin. Habla un canal. Habla de buena manera. Oiga... Hagan las cosas bien. No las hagan de esta manera. Porque lo que estás es destruyendo a esa muchacha. Le estás destruyendo la reputación. La gente como tú. Están desprestigiándola. Y después la tipa dice... Tú sabes como yo sé que tú eres una embustera. Y que lo que tú estás diciendo es mentira. Porque tú estás hablando como si estuvieras hablando con Karol. Que eres una loca de manicomio. Primero que nada yo no conozco a Karol. Como... O sea... En persona. La vi en un concierto. Más nada. Estás perdiendo el tiempo en mi página. Hablando mierda. Como si para que Karol viera eso. Tú estás loca. Además... Tú estás tostada. Estamos tostadas que unas papitas doritos, mija. Estás bien tostada. Hablando como si... Karol que suelta que esto... Como si Karol estuviera pagándome a mí. Mera se nota que la que te están pagando es a ti. Tiene que ser o le están lambiendo el joyete a alguien. O no sé qué es lo que está pasando. Yo sé que aquí... Está en el canal equivocado. Y si hicieras mi gana vuelvo y abro otro. Bien, bien, bien. Sin cojones me tienes. Este... Porque yo no vivo de esto, mami. Aquí te jodiste. A mí nadie me paga y a mí nadie... Aquí te jodiste. Dice que... Dice que... Cuando ya no él estaba con... Te voy a decir algo. Él quiere tanto y está tan enchulado de Yailín. Que estaba con la mujer que estaba embarazada. Con Melisa. Cuando estaba con Yailín. Eso es lo mucho y lo bien que venía de Yailín. Esa se parece... Le voy a cantar la canción. Que no me digas en la esquina. El venado. El venado. Que eso a mí me mortifica. El venado. El venado. Mira, mija. El que esté con Manuel. Lo que coge es cuerno, mamita. Así que... Anyway. Y estoy sudando porque estoy en la menopausia. Así que... Anyway. So, tú dices... Que Yailín insultó a la gente... Por presión. Eso tampoco tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque a Yailín nadie le puso una pistola en la cabeza. Porque antes de hacer las cosas, tú tienes que pensar. Y como la bichota no insultó a nadie. Porque Karol G no insultó a nadie. Ella hizo una canción específicamente para una persona. Y porque la estaban atacando. No sea retardada. Eso es lo... Mira. Vete para... Te digo. Esas son cosas... Que no tienen ni sentido. Porque aquí todo el mundo en mi canal sabe. Lo que pasó y en el orden que pasó. Así que... Y además... ¿Cuál es la envidia si Karol estaba ahí primero? Y es como ella dijo. Tiene las huellas de ella. Ok. So... Primero fue el sábado que el domingo. Así que ¿Cuál es el show? Nena. Escándalo total. Sal y dice... Sal y dice... Que... Eh... Algo de arrugas. Que Karol tiene arrugas. Que es joven y que va a hacer caso... Como lo hace. Tú no atacas. Mira. Atacando y criticando a la gente. Eso se nota que la autoestima tuya está en el piso. En el piso total. O... Porque... Yo... Yo no estoy... No sé si esto es pagado por Yailin. No sé. Yo sé que la que está haciendo esto tiene la autoestima bajito. Y no creo... Que ya... Que... Porque lo que hace es dañándole la carrera a Yailin. Te digo la verdad. A menos que ella sea así tan ignorante. Que no creo. Y si lo es... Pues entonces se nota que... Todavía tiene la autoestima... Que tiene miedo a la bichota. Tiene miedo. Porque que arrugas tiene la bichota. Si la bichota ni se pinta casi. La que se emplasta... De make up es Yailin. Con la edad que tiene. Que está hablando tú. Y no quiero... Ni hablar. Porque tú no ves a... A Karol tan emplastada de... De maquillaje. Ella se pone un chispito. Y tú la ves bien natural. Y aquí... Si se hace para dos o tres arreglos. Seguro que sí. ¿Por qué no? Ella es artista. ¿Cuál es el show? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es lo sé? No te espumes champú mami. No te espumes. Yo por lo menos a mí... Salté de mi página... Porque yo no caigo en esa trampa. En verdad te digo la verdad. Dice que tampoco sentido... Yo digo... Tampoco tiene sentido... El que Yailin sea... De familia. Cuando sigue tirando... Videos. Tú me dices a mí... Que ella se quiere dedicar... A ama de cama. Digo ama de casa. Está bien. Si ella quiere hacer ama de casa... Nadie se lo ha criticado. Por lo menos en este canal... Yo no la he criticado. Al contrario. Yo he dicho... Que ama de cama... Ama de casa... Es un trabajo. ¿Ok? He dicho que bastante trabajo queda... Así que no seas bruta. Pero entonces... Yo te voy a decir algo a ti. Si ella quiere ser tan ama de casa... Que hace haciendo videos... Con las tetas por fuera... Y el culo... Y entonces... Y sacando la lengua... Mira... Estás dañando la reputación... De esa muchacha. En vez de ayudarla. A menos que sea lo contrario... No sé en verdad... Porque... Hoy en día... Uno puede creer cualquier cosa... No sé qué es lo que está tratando de hacer... En verdad... Dice... Tú quieres que yo ataque quizás... Y haga... Algo bien extremado... Y hable peste... No sé... Aquí no... Porque como dije... Yo para mí... Que tú eres una loca... Fanática de esas locas... Y no sabes ni lo que estás haciendo... No sabes de la industria... Y eso es lo que yo pienso... Que tú no sabes nada... Y lo que estás haciendo es... Haciéndole daño a esa muchacha... Y haciéndole daño a Anuel AA... Porque de esta manera... No se hacen las cosas... So no seas ridícula... Y la gente amenazando... A otros... Otra gente que se gana la vida así... Como... De esta manera... Eso no está resolviendo más que... Que odien... A esa gente... Eso es lo que estás haciendo... Que odien... So yo pienso... Que si Anuel es más inteligente... Y que si Yailin es más inteligente... Habla con las personas que están haciendo eso... Y tratan... De que no lo hagan más... ¿Sabes por qué? Porque eso te está dañando la reputación a ti... Y está dañando la reputación de Yailin... Porque ahora... Voy a apoyar a Carol... Mucho más fuerte... Mucho más fuerte... Que Carol está sufriendo... A todo lo que da... Porque esto es ridículo... Este mundo es... La gente está loca... El COVID... Te dejó tosta, nena... Vete al hospital... Y dile que el COVID... Te dejó así... Miren... Que te falta un... Un tornillo... Porque lo tienes medio suelto... Para que te lo... Te lo... El tornillo... Este... Déjame ver... Tengo la foto... Lo que pasa es... La persona se llama... Y que la verdad... La verdad de ella... La verdad de ella... La verdad de la... Ay Dios mío... Es que... Imagínate... Yailin la más vira... Y esta está... Peor de vida está... Peor de vida... La gente que la persigue... Son gente vira... Me imagino yo... Porque para hacer esto... Tienes que estar bien vira... Pero imagínate... Hasta el nombre... Atrás de las viras... Yailin la más vira... Mira, nena... No seas ridícula... Voy a... Voy a poner... Una foto... Nada más... De... Una de las cosas... Que... Uno de los párrafos... Porque me escribió... Como tres párrafos... Ella perdió su tiempo... En mi página... Que te lo agradezco... En el alma... Mistín... Entonces... Las amigas de ella... A mí no me molesta... Que me critiquen... Mami... Porque todo esto es natural... Ok... Todo... Todo es natural... Enseña la cara... En tu... ¿Por qué tú no enseñas la cara? Que tienes que tener la cara de papa... Tienes que tener la cara... Y te parecerás a Mico... ¿Tú sabes quién es Mico? Adivinen quién es Mico... ¿O Mito? ¿Te parecerás a Mito? Mira qué escándalo... Los boricos saben quién es Mico... Y quién es Mito... Mico... Ja, 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 ja... Anyway... Mi gente... Los puse a gozar un ratito... Y así que... Chúpate esta... Lo que te monto la otra... Y... Y las amenazas... Y todo eso... Me las paso... Mira... Mira... Joa... Ya tú sabes... Así que... Vete a otra página... Y vete a apoyar a Jailín allá... Y a la... Enseña la cara... En un rosca... A ver la cara linda que tienes... Que a lo mejor te parece a Mico... Mira mija... Eso lo que está haciendo es... Incitando odio... Odio... Y todo lo que tú me dijiste... Todo... Estás llevando la contraria... Todo... 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 Se ve que estás bien enfermita... ¿Qué más dijo? Espérate un momento... Mira si está loca... Que ya se cree que... Que Carol ve mi página... Y que Carol está... No sé... O que Carol es la dueña de esta página... O algo así... Está bien tostada la tipa... Es una fanática... Pero escribe... Un párrafo como de tres páginas... Y hablando de... Y hablando de... Chacho... Está bien tostada... Tosta tosta... Tosta tosta... Anyway... Mi gente... Suscríbete ahí... Y mira... Mira mi cara de preocupación... La cara de preocupación... Mija mía... De que me... De que me amenazcan a mí... Mami... Chúpate esta... Lo que te mundo... La otra... Me siento... Más gatuela... Ay... Miau... 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 Con mi salsa... Ja, 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 ja...